Música Que has esperado que un día yo sienta lo mismo Y que mis ojos en ti viven algo más que a un amigo ¿Sabes que puedo pasar después del tanto dolor? No quisiera dañar lo que los dos que hemos tenido Pues no se puede entregar lo que ella se ha perdido Lo que no sienta lo grande más que a un amigo Por eso es que te he tenido un tiempo para superar Volver a ser recuperada la fe perdida Música 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 Música